Muchísima gente a las cuales le agradecemos el hecho de acordarse de nosotros en este día tan pero tan especial con 24 años que cumple la 90.1 Keops FM. Alguna anécdota por ahí que nos daba también algún oyente en el día de ayer que por ejemplo se transmitía desde un micro o algo por el estilo. Si tienen alguna anécdota o algo lo escriben en el Facebook y bueno nos cuentan algo de la Keops de la 90.1 de su surgir, de sus apariciones, de sus transmisiones. Por eso fue un halago para nosotros por ejemplo el otro día transmitir boxeo y bueno así fútbol infantil cuando se transmitían y bueno varias cuestiones para resaltar en esta historia. Estamos precisamente con un hombre que siempre estuvo cerca de la radio y bueno y comparte con nosotros cada sábado y cada día de la radio otra vez de la 90.1. Pablo Urqueville. ¿Cómo te va Pablo? Bueno, buenos días Claudio. Buenos días. Bueno, feliz aniversario, feliz 24 años de nuestra querida radio FM Keops. Una radio muy pero muy querida en toda la zona de La Plata, sobre todo en Villariza, en la cual tengo muchos recuerdos. Tenemos muchos recuerdos inclusive, porque me sumo también a los compañeros que estuvimos muchos años a través de este micrófono. En sus comienzos, en su, bueno, en toda su trayectoria, ¿no es cierto? Sí. Sus idas y venidas que tuvo la radio desde el comienzo, como toda cosa que comienza, qué sé yo, hasta con un equipito recuperado. Recuperado era del 2 de comunicaciones de Citibel, en la cual los pioneros, los primeros, comenzaron a salir en el barrio, eran 200, 300 metros que salían, 400. Y después fue aumentando la potencia y los radios escucha comenzaron a verse sorprendidos por una emisora que estaba transmitiendo ahí en Villariza. Después decidieron por la frecuencia, en el 90.1, que en su momento fue en el 86, más o menos. Sí, después en el 88 de manera oficial, digamos. Después en el 88, exactamente, 87 salieron, 88 ya de manera oficial. Tengo muchas anécdotas, inclusive tuve la suerte de compartir este micrófono de lunes a viernes a la mañana con el amigo Claudio Calandria, ¿no es cierto? Con Rubén Calandria, en la cual, no se olviden que Calandria tuvo 1650 ediciones, días de aire, ¿no es cierto? En la radio esta tan querida por todos nosotros, la FM Keot. En fin, toda una historia, una historia muy bonita, muy linda y es una radio muy, pero muy reconocida y querida ahí en Villariza, ¿no es cierto? Bueno, Pablo, y gracias a vos porque sos parte, fuiste parte y vas a seguir siendo parte de la misma. Gracias por tu bondad, por tu gentileza, por tu perseverancia con las notas, por todo lo que haces por nosotros. Realmente, lo bueno de la radio es que siempre acerca gente, gente conocida y gente desconocida. Y vos fuiste una de las primeras personas en dar tu apoyo, en aparecer y obviamente empezamos a conocer a una persona tan amable, tan gentil, tan querible y bueno, y finalmente un amigo. Así que, gracias por todo esto y vos sos gran parte, como siempre digo, de la 90.1. Bueno, yo te agradezco muchísimo tus palabras, yo te lo he dicho bien claro y muy claro a todo el mundo, que a mí me encanta estar haciendo radio, me encanta participar en la radio, me encanta venir, ¿no es cierto? Y estar escuchándolos y estar con ustedes acá entre medio de los micrófonos. Y gracias, gracias por todo lo que me ha dado Keot, gracias por mi familia porque me aguanta los días que no estoy con ellos. Sí, le mandamos un fuerte abrazo y beso grande. Y aparte, sé que, por ejemplo, hace horas que estuvieron festejando algo muy lindo y muy importante. Claro, el día jueves cumplimos con mi señora esposa 40 años de habernos comprometido. 40 años y que, bueno, no sé, pero no tuvimos tiempo arrepentirnos. Estamos ahí, un beso grande a mi señora esposa y a toda mi familia que también me aguanta, por supuesto, mis hijos y todo. Muchas gracias Radio FMQ, muchas gracias Claudio Cardoso por tu amistad, por tus palabras, gracias a tu papi, a Enrique y a Marquito, por supuesto, un ídolo de los botones de acá del control de Radio FMQ. Muy bien, el alma mater. Bueno, gracias por todo Pablo, gracias por estar con nosotros y bueno, y la seguimos por aquí. Pablo, el que vi en el aire de la 90.1, él nos podía faltar en esta jornada, él sí o sí tenía que estar presente porque, lo decimos siempre, es gran parte de lo que es la constitución de la radio. También, repito, le mando un fuerte abrazo para los hermanos Fontana, para Carlos muy especialmente, bueno, los mentores, los ideólogos de la 90.1, uno nunca se tiene que olvidar de la gente que hizo esto. O sea, sin esa gente que se la jugó, porque se la jugó, batalló judicialmente, batalló técnicamente, a través de buscar algún contacto, ver de qué manera podían atar o poner algún cable para que se escuchara, o arreglar algún equipo que por ahí no andaba, o sacar adelante alguna transmisión, o sacar el agua de adentro de la radio con las inundaciones, por ejemplo, algo realmente tremendo, muchísima agua. Bueno, hay un montón de cuestiones para estar resaltando y bueno, eso me parece que es justo decirlo, es justo destacarlo, porque el sacrificio, el sacrificio que hizo Carlos Fontana, que hizo su familia, Cachi Fontana también, agradecerle, bueno, toda la familia es realmente maravilloso, fue encomiable, elogiable, y eso hay que destacarlo, porque esto perdura en el tiempo gracias a esas grandes batallas, repito, que libraron en su momento, cuando todo era mucho más difícil, más complicado, cuando el tema económico también arreciaba, miren si hubo crisis, ¿no? Desde el año 88 a esta parte, por ejemplo, lo que pasó en el 2001, y seguir, continuar con un medio de comunicación, hay que tener más que perseverancia, hay que tener una fuerza de voluntad, una garra realmente terrible, y bueno, eso también queremos destacarlo en este día de los 24 años de la 90.1. Y esto también me da mucha fuerza, muchas ganas, para contarles que el año que viene vamos a hacer muchísimas más cosas, tenemos pensado hacer mucho más cosas, porque va a ser todo un año de festejo de los 25 años de la radio, ya el primero de enero vamos a arrancar ya con mucha fuerza pensando en los 25 años de la 90.1. Bueno, hace poquito escuchaba que la 99.9, que ustedes podrán ver alguna publicidad allí, que es FMCN, una de las radios más reconocidas de la capital federal y del país, bueno, está cumpliendo 25 años, esta radio tiene un año menos, ¿sí? Y si le sumamos esos dos años que Pablo decía que comenzaron las emisiones de prueba, y no tan prueba, porque ya directamente la radio estaba al aire, bueno, serían dos años más, imagínense la trayectoria que tiene la 90.1, ¿sí? Realmente tremendo, terrible, y bueno, esto sin lugar a dudas es reflejado aquí en la región. En Villa Elisa, donde comenzó este sueño y desde donde se propagan tantas ideas para todo el aire de la región.